Ahora era todo un molotov, ¿no? Se repartía por todo ¡No me carajos! ¡Gastamos más pronto a los juegos artificiales! ¡Qué secreto! ¿Los cuentos dónde están? Vamos a agarrar un flower y se lo tiramos por lo menos para que haga Hubiera costado Hubiera costado una grabación de cuentos Acá ya hay que editarlo y ponerlo en todo fondo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hababa salcaría! ¿Qué me hicieron? ¡Adiós tiran más juguetes! ¡Puede el chabón se acerca de llegar a flotar al lado! El único juguete que tenía estaba húmedo ¡Jajaja! ¡No se lo venía! Polinesios pusieron una bomba fuerte y se deben haber gastado el salario y se deben haber gastado el salario ¡Y! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya va a venir, Fede! ¡Qué depresión! ¡Guarda! ¡Pum! ¡Guarda! ¡Pum! ¡Joli, Fede! ¡Ya va a venir! ¿Y qué le queda? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que Girmacia salga campeón, papá? ¡Ahí va! Hay que esperar a que el estudiante le gana el ONU, quizá una vez. ¡Hay que esperar que el estudiante sea uno de los primeros en Italia, Francia! ¡Pero no! ¡No fueron! Porque se crearon 100 años más tarde casi. A la vuelta no le pusieron petardos. ¿Qué le pusieron? ¡Nada! Bueno, no pasa nada. A la gente, al menos le hicieron bien, ¿no? ¿Y? Te cansé de firmar. ¿Lo he conseguido o...? No, explotó algo, pará. Muy bien. A ver. Está explotando todo por todos lados, madre. A ver. Por allá en la calle, nene. No pasa nada, no pasa nada. A ver, no pasa nada. No, no, le estoy cayó una copa. No, la estoy cayó una copa. ¿A quién estoy cayó una copa? Un muñeco ya, mirá. Pondré para allá hacer el cambio, es decir que cambiaste de posición, esto sí que puede ser terminado.